Recibimos el caso también de Luz Pérez y ella nos habla que en su condominio, nos dice que en su condominio existe una alta tasa de morosidad, que la mayoría de las personas son de la tercera edad. Y ella tiene una pregunta puntual, Elías, que vale la pena trabajar en esto. Ella nos pregunta cómo hacer para que los hijos de los vecinos de la tercera edad se vean obligados a pagar el condominio de sus padres. ¿Sabes? Es un temazo porque es como un pago de un tercero, ¿no? Bueno, ya llega un momento en que los papás no están en etapa productiva, que realmente las obligaciones son pagadas por los hijos que mantienen ese hogar, pero nosotros no podemos obligarlos a pagar una obligación que no le corresponde, ¿no? Porque el obligado es el dueño del inmueble, pero mira, pero qué interesante que ellos digan cómo hago yo para sensibilizar a los hijos y decirles, mire, esta obligación es de su papá, ayúdenos, ¿no? O sea, ya no es un tema legal, Elías, ¿no? Sí. Es un tema social, de sensibilidad. Yo creo que aquí el recurso es saber conversar, saber dar la conversación y que la persona pueda primero explicarle a los moros, un muchacho joven o no tan joven, cómo funciona un condominio, que de los aportes que hagan los propietarios dependen justamente que la comodidad y la tranquilidad de su papá se lleve adelante y si es una comunidad con muchas personas de la tercera edad y ellos no ven esa necesidad, posiblemente no les importe, no les den la importancia, ¿no? Porque no viven ahí, porque son jóvenes. Ahora, ¿cómo hacemos, no? ¿Cuál es el discurso y cuál es la narrativa que tiene que tener un administrador que tiene una comunidad de 20 personas de la tercera edad, muchos viviendo afuera y que no les prestan atención? Sí, ahí es básica esa conversación, Tibaire, con un argumento fundamental. O sea, tú quieres que tu papá, quieres que tu mamá tengan un nivel, un buen nivel de calidad de vida. Tienes que, o bien tú, o estimular, si tus padres tienen la capacidad para ellos pagar, para ellos mismos cumplir sus obligaciones, bueno, perfecto, estímulalo, llámalo, dile, papá, tienes que estar al día, porque hay unas compras que hacer, hay que arreglar la bomba del hidroneumático, X, Z, o también que motivar a los hijos a que ellos se hagan cargo, y si están en el extranjero resulta mucho más sencillo que ellos puedan domiciliar ese pago mensual a una de sus cuentas, a una de sus entidades bancarias, para garantizar que el condominio donde viven sus padres mantenga el nivel de calidad de vida. Yo creo que ahí el argumento fundamental es el cómo dotar de la calidad de vida necesaria, de la limpieza del edificio, del riego de las plantas, del funcionamiento de los sistemas de seguridad y de los sistemas de iluminación, que haya dinero para limpiar el edificio, para la higiene, para las bolsas negras de basura, que haya dinero para pagarle una buena remuneración, darle una buena remuneración a la trabajadora residencial, para que pueda estar pendiente mucho más allá de temas que no sean solamente la limpieza en el condominio. Bueno, esa es justamente, esa es la solución. Mira, casi todos los casos que nos llegan, Elías, no están basados, o sea, no tienen un tema legal, ¿no? Tú sabes, es un tema de... Afortunadamente. Sí, es un tema de, como tú lo dices, de foco y actitud, ¿no? O sea, ¿qué debo hacer en este caso y qué es lo importante para nosotros en la comunidad? Y tú sabes qué sería, y por eso es que cuando tú y yo hablamos, mira, hay que hacer algo para que en el TC, que en el TC hagan algún recurso de interpretación, que permitan que los hijos de los propietarios, a través de la figura del mandato, puedan formar parte de la Junta de Condominio, porque, bueno, porque el mandato existe, es un recurso. Pero hay que incentivar la utilización de estos mecanismos en una población y en un país donde quienes se han quedado son las personas mayores, las personas de la tercera edad. Entonces, definitivamente es un tema que requiere importancia y que ojalá podamos tener nosotros esas soluciones a muy corto plazo. De esta manera le damos respuesta a nuestro amigo Luis Pérez, que nos escribe al servicio de orientación de mi condominio.com. Gracias. 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 Gracias.